¿Cómo ven los precios de la canasta familiar? Yo, personalmente, súper cara. Ha subido una barbaridad. Lo que antes se compraba por 100 pesos, ahora lo compras por 200. Y somos jubilados, yo y mi marido. En la medida de los productos que uno consume habitualmente, ¿cuáles son los que ustedes ven más caros? La fruta está cara. La leche varía en todo el negocio. De un negocio a la media cuadra y tenés un peso de diferencia. Así que ni te digo, 5 pesos. El saché, hablando del saché. No te digo de la cajita. Después el azúcar también, que es bastante fea, para conseguir una buena. Después, en comida y la carne, ni te digo nada. Tenés que buscar un lugar que es caro y que sea un poquito blanda. Para comer a esta altura de nuestra vida. Caro, uff, carísimo. No hay hoy, o sea, no alcanza el sueldo que uno cana. Bastante caro. En la medida de los productos que uno necesita comprar en el almacén, ¿cuáles son los que se ven más caros que el resto? Bueno, la carne. Ese está más caro que todos. La leche también, el queso, ni hablar. ¿Hay productos que ya se dejaron de consumir? Sí, al menos yo sí he dejado de consumir porque no alcanza la plata. Altos, altos. De a 10, de a 20 centavos, todos los días va aumentando algo. Los sueldos son los mismos. La canasta familiar es exorbitante. O sea, que ahora ya no buscamos las marcas conocidas, sino a lo que uno puede llegar el bolsillo. En la medida de los productos que se consumen en la mesa de casa, ¿hay algunos que están más caros que el resto? ¿Cuáles son? La carne. La carne, uno trata, por lo menos en mi caso, trato de consumir los cortes más baratos. Y después el pollo. El pescado también. Porque el pescado, bueno, ha tenido sus altas, sus bajas y se ha mantenido en un precio y no bajó más. El pescado, bueno, ha tenido sus altas.